¡Hola chicas! Bienvenidas al canal, espero que todas se encuentren increíble. Hoy les voy a compartir una primera impresión del primer para sombras de la marca Milani. Yo no sabía que esta marca ya la pueden comprar por internet a través de Bellissima y me emociona muchísimo platicarles acerca de esta nueva opción. A lo mejor ya tiene mucho tiempo, lo desconozco completamente. Para mí es algo nuevo todavía y de hecho tengo un video compartiéndoles mi experiencia de compra y un pequeño haul, así que se los dejo en la cajita abajo para que pasen a verlo. Esta es la presentación del primer, es súper compacta, perfecta para guardarla en cualquier lugar. Es un envase de plástico. Cuando tú lo recibes viene en este empaque. El tono se llama 01 Nude Share. Desconozco si en Estados Unidos la marca cuenta con más tonos o tal vez es que en un futuro piensan lanzar más opciones de primers. Por lo pronto este es un producto que nos ofrece llevar las sombras perfectas por 8 horas. Es una fórmula ligera que nos promete no hacer creasing, ese pliegue que se nos forma en los párpados al abrir y cerrar, que puede cuartear algunas veces las sombras si no utilizas la prebase correcta. Tiene un pequeño tono piel que solo lo he probado en mi brazo y en el haul, lo pueden ver, pero no lo he calado en mis párpados. No sé si alcancé a cancelar la oscuridad que tienes o algunas venitas, así que eso es lo que vamos a estar probando. También en el empaque, si tú lees las instrucciones, habla de que hay que dejarlo secar por lo menos unos 30 segundos. Yo de todas formas siempre hago esto con mis primers porque creo que cuando esperas un momento puedes obtener un mejor rendimiento de los productos que aplicas sobre el primer. Así que voy a tomarlo con mi dedo y como pueden ver ustedes, este dosificador es práctico porque nos va a permitir calcular muy bien la cantidad que vamos a utilizar. Voy a tomar poco porque cuando hice el swatch en el haul me di cuenta que rinde bastante. Se extiende muy fácil y rápido y permite difuminarlo sin problemas, sin prisas de que se vaya a secar demasiado rápido. Y voy a tomar un poquitito más para este lado. Voy a esperar ahora esos 30 segundos para comenzar a aplicar las sombras. No tengo ni la más mínima idea de lo que quiero crear, pero sí tengo muchas opciones de paletas en frente de mí. Tengo Anastasia, Beauty Creations, Morphe y Makeup Geek porque quiero ver el desempeño de cada una de ellas en este primer. Porque, no sé, quiero ver si varía, si las difumina bien. Así que lo primero que voy a hacer es utilizar una brochita grande y voy a aplicar un color que va a ser de transición. Esto no se va a notar mucho porque va a quedar muy suave, pero vamos a ver cómo se trabaja. El tono se difuminó muy fácil. No noto que se haya quedado cortado ni que tampoco se haya hecho como alguna textura extraña. Para empezar, vamos bien. Ahora voy a utilizar un color un poquito más oscuro para marcar mejor la transición. Estas sombras de trabajo igual, muy bonita aplicación y perfecto difuminado. No noto nada diferente a otro primer que haya utilizado. Me gusta el desempeño y estas dos sombras que utilicé son de la marca Makeup Geek. Ahora voy a pasar a la paleta de Beauty Creations Hot Fire y voy a utilizar el color que se llama... ¿Hotspot? No. Creo que mejor me voy a ir con Flames. He cambiado de opinión nuevamente. Voy a utilizar Blaze. Voy a utilizar la sombra Toast para ayudarme a difuminar un poco más el color en la cueca. En general, el desempeño de la sombra con el primer me ha gustado muchísimo. Creo que la intensidad se puede notar y es muy bonito. Y estoy pasando ahora Toast para ayudarme a integrarlo mejor para que no se vean cortes. Voy a utilizar este tono junto con este. Esta sombra me está costando un poco de trabajo difuminarla. Siento que se ha remarcado mucho en la esquina y no me deja integrarla. O sea, se puede ver claramente que hay un corte. Y en este lado tampoco me ha encantado. Voy a cambiar a esta brocha más grande a ver si me ayuda a difuminarlo mejor. Estoy teniendo mucho problema, chicas, para difuminar el trabajo. Sobre todo esta sombra tan intensa. No sé por qué ya la he utilizado y no había tenido este problema antes. Entonces, me está lastimando un poco por estar difuminando tanto. No lo estoy haciendo fuerte, pero el taller en el mismo lugar. Y creo que pude conseguir un poquito de difuminado. Pero aún así no me termina de convencer. De la paleta de Jaclyn Hill voy a tomar esta sombra, que es un color café oscuro, pero tiene unos destellos bonitos. Voy a ver qué tanto ayuda el primer a fijar esta sombra. Y la voy a aplicar en el primer tercio del ojo, hacia adentro. La verdad se ve fantástica esta sombra. Voy a tomar un poquito hacia adentro. No importa que tape el color que tenemos aquí. Y ahora sí voy a utilizar una brocha más compacta para trabajar los detalles. Voy a utilizar la Soft Glam de Anastasia y el tono Cypress Umber para darle un poco más de profundidad a este maquillaje. Porque siento que hay falta como algo todavía. Voy a utilizar un toquecito ligero en la esquina del ojo. Voy a tomar el color Bright Orange para dar una pasadita aquí arriba. Voy a utilizar un toquecito ligero en la esquina del ojo. Voy a utilizar un toquecito ligero en la esquina del ojo. Voy a utilizar un toquecito ligero en la esquina del ojo. Voy a iluminar aquí con la sombra tempera. Tempera o tempera, no sé. He terminado el maquillaje de ojos. Voy a hacer todo el rostro y regreso con ustedes. Me tuve que cambiar de ubicación porque se empezó a nublar y creo que este es el lugar que capta un poquito mejor el resultado del maquillaje. Todos los productos que utilicé los voy a dejar abajo. Y para terminar el maquillaje de los ojos, ya no lo mostré porque como aquí no apliqué primer, no influye en nada en el resultado. Pero apliqué la sombra Rustic y la sombra Glistening de la paleta Soft Glam de Anastasia. El desempeño del primer me ha gustado muchísimo. La fijación de las sombras me parece increíble, sobre todo de las metálicas. Normalmente yo cuando aplico metálicas y quiero un efecto pop, le aplico un glitter primer encima para que fije mejor la sombra. Y aquí creo que no lo necesito para nada porque las sombras se ven fantásticas con solo este primer. La que me costó más trabajo difuminar fue la oscura, pero pienso yo que fue la textura de la sombra que es un poquito más seca. En cambio cuando le puse Cypress Umber de Anastasia en la esquina, que es más cremosa, me ayudó a difuminarlo perfecto. Y ya no se ve ningún corte y no se ve ningún pliegue. El desempeño me fascinó y voy a estar llevando este primer por las 8 horas, que nos sugiere que van a lucir perfectas. Así que yo las veo más adelante para hacer un corte y regreso. Han pasado 6 horas desde que apliqué mis sombras y no veo ninguna diferencia. Es por eso que me tardé un poquito en traerles esta actualización. He estado observando mucho el color, sobre todo el metálico. Y en esta parte de aquí, que es donde se forman más pliegues, y yo veo todo muy bien. Las sombras no se han movido, el brillo no se ha perdido, todo luce espectacular. En cuanto al clima, el día de hoy ha estado muy tranquilo. No ha hecho un calor excesivo como en otras semanas que estábamos casi en los 42 grados, si no es que hasta más. Ahorita está un poquito neutral el clima porque ha estado lloviendo muchísimo. Entonces, pues, me hubiera gustado que hiciera más calor para ver que también resistía el primer. Pero independientemente de eso, hace calor. O sea, no es extremo, pero sí hace. Y yo veo todo muy bonito, precioso. Y regreso en otras 2 horas para hacer la revisión final. Chicas, las recibo con un outfit diferente porque ya me tengo que ir al gimnasio y me voy a desmaquillar. Porque lo peor que puedes hacer es ir al gimnasio maquillada. Entonces, se han cumplido las 8 horas desde que apliqué este primer. Y no hay nada negativo que decir más que... Lo amo. Me gusta bastante todo lo que puedo ver. Todo está en su lugar y se ve perfecto. La sombra metálica que puse se ha tirado un poquito del glitter. Entonces, probablemente sí aplicaría un glitter primer. No para darle una intensidad precisa, sino para que el glittercito que trae no se ande cayendo. No es mucho lo que hay por ahí, pero sí puedo notar un poquito mínimo. La verdad es que esto es como para alguien que sea muy piqui, como yo. Entonces, por eso se los comento. En general, todo está perfecto. Luce bellísimo. Me encanta. Lo voy a seguir probando. Lo van a seguir viendo en otros videos. Y si tengo alguna actualización que hacer, conforme pase el tiempo y yo lo vaya utilizando, lo voy a ir actualizando aquí en el video, en la cajita de descripciones. Chicas, esto ha sido todo por hoy. Espero que esta primera impresión les haya encantado tanto como a mí. No olviden suscribirse, dejar sus comentarios y nos vemos en un próximo video. Bye.